Bueno, nos encontramos haciendo el unboxing de este set de speakers 6.5 pulgadas, 600 watts máximo, 100 decibeles y con una respuesta de frecuencia de 80 Hz a 1500 Hz. Veamos que tiene adentro. Es un manual, tenemos dos drills para proteger nuestra bocina, tenemos una bocina con un acabado muy bonito, sus terminales y los proteínos van a entrar.